A ver, la verdad es que es una lata estar acá hoy día, así de honesto soy con ustedes porque tener que desmentir un montón de acusaciones absolutamente infundadas es una lata, ¿ya? Eso es lo primero. Normalmente nosotros siempre hemos hecho noticias por campañas con la Fundación, por mi trabajo artístico, en el caso mío como artista visual, y estar hoy día de verdad que es tremendamente desagradable. Lo digo con todas sus letras para que no quepa duda. La Fundación parte en mayo del 2016, ahí es cuando partimos nosotros como un grupo de personas que hacemos cosas, hicimos un mural y decidimos partir ayudando a mucha gente que lo necesitaba. El año 2019 nos constituimos como Fundación. ¿Por qué el primer proyecto del 2021? No es porque esté Andrea Macías como gobernadora regional, es porque cumplimos dos años y pudimos postular, ¿ya? Eso como primera cosa. Habla de 80 millones del GOR este señor, ya a quien no voy a nombrar, 80 millones que son nueve proyectos. ¿Por qué no lo nombra, por favor? Porque hasta me desagrada nombrarlo, honestamente, pero es el diputado Linco y todo el mundo lo sabe, ¿ya? De hecho, si colocan en Google René Linco van a saber inmediatamente los resultados que salen y pueden comparar. Y pongan Fundación Manos que Ayudan y comparen, no hay ningún problema. De los nueve proyectos adjudicados, tres son asignaciones directas, que legalmente se puede hacer, lo puede hacer cualquier organización. Se descarga un formulario del GOR y se postula, ¿ya? Y ahí, gobernador o gobernadora que esté, ve si ese proyecto se lo adjudica o no. Los otros seis son proyectos adjudicados vía concurso, ¿ya? De hecho, es tanta la ironía que ayer en nota de televisión de Canal Santa María, aparecía hablando del señor Alinco sobre estos fondos y la INSER, las imágenes de apoyo que estaban atrás, eran talleres que hicimos en Villafrey con estos mismos proyectos. O sea, así de irónico todo, ¿ya? Seis proyectos entonces adjudicados, lo que suma alrededor de 76 millones. Tres por asignación directa, seis por concurso. Los concursos postulan las organizaciones con más de dos años, son evaluados por personal del GORE, personal absolutamente idóneo, ¿ya? Porque también se está poniendo en tela de juicio esa, se dice que nos pasaron 80 millones, así casi como un regalo. Pero también está cuestionando a los evaluadores del GORE, que son profesionales que ven los proyectos, ¿ya? Por lo tanto, toda esa parte es de una falsedad absoluta. Todos los proyectos, y además los proyectos están rendidos, ejecutados y rendidos con talleristas locales, los proyectos de talleres. Es decir, se le pagó a gente de Coyhaique o de la región de Aysén para poder realizar estos talleres. Nos trajimos un tallerista del norte, le pagamos una turrada de plata para que venga a hacer... No, solamente gente de la región, ¿ya? Incluso, de hecho está Arturo acá, está Carlos, que trabajaron en él, el proyecto Imperadores, donde mostramos a personas que hacían cosas por los demás, fue reconocido a nivel nacional por Televisión Nacional, con el proyecto Camiseteados, el micro documental llamado Sonal Joyén, con unos chicos de Ibañez que hacen una labor social tremendamente importante. Y esa fue la figuración con un proyecto que fue una asignación directa. O sea, los proyectos existen, están ejecutados, están todos rendidos. Nosotros entregamos un pendrive además, además de todo lo que nos piden, entregamos un pendrive con todo el material audiovisual y fotográfico que hago yo, la gente que trabaja conmigo también, que no cobramos, lo hacemos porque nos gusta. En el fondo de eso se trata esto, de poder hacer cosas, de poder entregar un aporte como ciudadanos. Después, vamos a pasar a lo siguiente, 50 millones de fondos de la Ceremi de Cultura. Ceremi de Cultura son Fondar, primera cosa, no existen asignaciones de Ceremi de Cultura. La Fundación nunca recibió un peso de la Ceremi de Cultura, ni un peso, ni uno. Nunca hemos postulado. Yo sí, Ramiro Bamón, de Artista Visual, he ganado Fondar del 2017, porque dice que en un año nos entregamos 50 millones. Falso, 2017, 2018, 2017 en Rejado, 2018 olvidados, 2020 miradas de pandemia, 2021 miradas de pandemia y historias migrantes. Todo ejecutado, con público, con evidencia para qué decir, yo creo que todos se acuerdan de eso, por lo menos los que me conocen. Monté una jaula en Rejado, hicimos una tremenda instalación con olvidados, proyectos tremendamente importantes, con una tremenda afluencia de público, o sea, hasta ahí, lo que pasa es que eso es lo que me extraña, esa liviandad. Ya, 50 millones de pesos que casi nos regalaron, ya, ojalá hubiera sido así. Es más, uno de los proyectos, que fue el proyecto olvidado, que eran 18 millones de pesos, yo tuve que devolver 3 por una factura que me hicieron mal. Así es sencillo, así funciona esto, y está perfecto, como tiene que ser, ya. Eso, en el caso de Ceremi de Cultura. Otra cosa que dice que es falsa, que mi esposa, Claudia Maldonado, es parte de la directiva. Claudia no es parte de la directiva. Creo que también le hace falta un poquito aprender a leer la... Nay, por favor, atrás. Porque Claudia no es parte de la directiva. La directiva está compuesta por Nayara, que acaba de llegar, por mí como presidente, y por Claudia Araya. No Claudia Maldonado, que es mi esposa. O sea, otra falsedad más, ¿ya? La fundación desde que partimos, mira, no tenemos el número exacto, pero hemos llegado a más de mil hogares. Comuna de Lago Verde, Comuna de Melinca, Aysén, todas las localidades de Coyay, que todas hemos llegado, no con aporte al Estado. Nosotros llevamos años trabajando en esto. Hemos entregado leña, hemos entregado canastas familiares, hemos entregado pañales, útiles escolares. En realidad son tantas cosas que se me olvidan, pero son más de mil hogares. Con los proyectos igual hemos llegado a mucha gente, pero los proyectos nos forman parte, deben ser el 30% de la labor que hacemos, ¿ya? Eso como un tema también importante. Otra cosa, los fondar ya les dije, yo puedo postular, de hecho este año no iba a postular a fondar, pero me molesté tanto que voy a postular. No iba a postular porque estoy un poco cansado. Los que me conocen saben que es así, no tenía ganas, el año pasado perdí, quedé fuera, porque eso es lo otro. Yo me he ganado cuatro, pero he perdido por lo menos ocho, porque uno postula y muchas veces simplemente no gana. Este año no iba a postular, voy a postular, ¿ya? Y voy a hacer un proyecto, en realidad estoy pensando en hacer una muestra que refleje un poquito a la política actual. Creo que es un buen tema para hacer. ¿Usted piensa querellarse contra el diputado Alinco? Estamos preparando una querella que es lo mínimo que hay que hacer. O sea, yo creo que este tema, esta cantidad de falacias, de mentiras con todas sus letras, es demasiado y es lo mínimo que se puede hacer. Perdón, voy a pasar a otro punto porque quiero aclarar ese también. Como productora, porque ya hablamos de los fondos del gobierno regional, está más que claro que son proyectos concursables y vamos a seguir postulando, ¿ah? Ahora, cuidado, no porque este señor diga que esto pasó y haya su desapachotada que tiene que hacer siempre, como que siempre toca la misma tecla, en realidad yo creo que ya es tan predecible que sabemos lo que va a hacer. Vamos a seguir postulando, la fundación va a continuar con eso, si no tenemos por qué no hacerlo. Esto continúa, no vamos a parar nosotros con eso. Puede que ganemos, puede que perdamos, como nos pasa siempre y le pasa a todos. Como productora, que después dijo que yo había cobrado por una campaña de 16 millones, bueno, les voy a detallar con quién he trabajado yo, como productora, con Arturo que está allá, con Carlos que está acá. Aparte de Claudia que nos apoya también, otra Claudia, porque va a pensar que es mi señora, otra Claudia. Existe más Claudia en el mundo, no hay una, ¿ya? Que quede claro. Trabajé en la campaña, o trabajamos en la campaña de Andrea Macías, primaria 2020 y elección gobernadora de 2021. Rodrigo Saldivia, elección parlamentaria 2021. Pamela Cárdenas, elección de concejales 2021. Jimena Carrasco, elección de concejales 2021. Todos los candidatos a concejales del Frente Amplio, en la elección del 2021. Julio Ñanco, elección de constituyente 2023. Tamara Villegas, elección constituyente 2023. Candidatos PPD, consejero y concejales, elección de concejal y consejero 2021. Candidatos Partido de la Gente, que fue un registro audiovisual para una productora de Santiago que me contactó y lo hicimos a todos los candidatos. ¿Ya? Es decir, no trabajé en una campaña. He trabajado en 9 a 10, por lo menos. Yo creo que al diputado Lincoln no le interesamos nosotros, no le interesa la gobernadora. Él está jugando para la galería. Él está mostrando salud a sus electores. Él trabaja con la mentira, con el decir, miente, miente, que algo queda, que es muy antiguo. ¿Ya? El calumniar siempre ha servido en campañas políticas, porque en el fondo, aunque no aclare todo, siempre va a haber gente que va a decir, no, pero es que a lo mejor es la verdad. Porque el río suena cuando pide las chaves. ¿Ya? Todas esas frases estúpidas, mal hechas, son las que después muchas veces sigue repitiendo la gente. Por lo tanto, el daño queda. ¿El problema cuál es? Que quedamos nosotros, la fundación, y yo particularmente, mi esposa Claudia, casi como... Pasen, por favor, Claudia, pasen. Quedamos casi como jamón del sándwich. Pero como te digo, no creo que sea eso. Yo creo que él está haciendo, porque aparte el diputado Lincoln del año 2014 no ha presentado nunca un proyecto de ley. Yo creo que eso es importante, ¿sabes? Los de sí no sé qué va a hacer el Congreso. Porque no ha presentado ninguno, ni siquiera uno que haya sido inadmisible. Ninguno. En 9 años. Costando 10 millones mensuales. Estamos hablando de más de mil millones de pesos del año 2014 al 2023. 9 años. Si yo en mi trabajo no lo hago, me van a despedir. En este caso, él no hace su trabajo, sigue recibiendo un jugoso sueldo pagado por nosotros, ¿ah? Yo cada vez que pago mi IVA voy a comprar un kilo de pan, le estoy pagando el sueldo. Para esto. Para esto. ¿Ya? Por lo tanto, el tema del diputado yo creo que lo hace para eso. Lo hace para llegar a los electores, porque todos sabemos que esto hoy día hay presencia mediática, en 6 meses más nadie le va a importar y cuando se da la campaña, en un año más, ¿qué va a mostrar? El recorte donde diga, miren cómo luché contra la corrupción. 50 millones por acá, 80 millones por acá. Y muchas veces la gente más humilde, muchas veces el ciudadano a pie, no va a cuestionar eso, porque en el fondo no se va a dar el trabajo de buscar qué pasó. Se queda con esa cosa amarillista, sensacionalista. Eso es lo que busca. Por eso yo creo que el diputado lo que hace es eso. A él no le importamos ninguno nosotros. A él le importa figurar la foto en el diario, la foto ahora en redes sociales, para que después haga un collage, como lo hace, un video medio mal hecho, medio ordinario, y mostrando todas esas imágenes. Y la gente con eso le compra. Lo importante y lo bueno es que cada día la gente le cree menos. Porque si ustedes ven sus publicaciones en redes sociales, no han tenido ningún impacto. Al contrario, ha sido muy crítica por nadie de nosotros. Nadie de la fundación le ha contestado. Hemos sido súper cuidadosos, porque no queremos caer en el juego. Pero la gente le contesta. Y si ustedes vean, vean sus redes. Él cada vez que sube algo, es lo que la gente opina. Aparte usa botes, todo muy predecible. Usa cuentas falsas de Facebook. Ayer usó una cuenta falsa para desacreditarnos. La foto de perfil yo la busqué y era de un catálogo. O sea, todo muy burlo, muy predecible. Yo creo que eso le funcionaba hace unos años atrás. A esta altura partido, yo creo que casi nadie le cree. No me alcanza la plata a buen abogado, te lo digo honestamente. No sé si a todo el mundo le alcanza para contratar a un abogado. A mí no. En este minuto, no. ¿Ya? Como fundación, sí. Tampoco tenemos las lucas. No sé, las sacaremos de alguna parte. Esperemos. Por lo menos, ah, eso es lo otro. No ha llamado tanta gente. Hemos recibido un apoyo tan grande. Tenemos comentarios de gente de Melinca apoyándonos, gente de las casas tuteladas, la agrupación de Ciego, gente de Valle Simpson, de Villa Frey, la señora Edith. Acá hicimos un taller también. Es decir, esto es transversal. La fundación Manos que Ayuda es absolutamente transversal. Si yo trabajo en una campaña política yo nunca mezclo las cosas. El tema es que seguramente para el diputado es muy raro no mezclar las cosas. Porque él vive en un mundo donde se rodea de eso y debe pensar que todos somos iguales. No, señor Alínco, no somos todos iguales. Somos todos muy distintos. ¿Ya? Somos tan distintos que algunos hacemos las cosas bien. De eso se trata. Mira, yo la verdad, ah, otra cosa también, es que no quiero que se me quede ninguna cosa en el tintero. Dijo también que yo trabajaba para el Estado. Nunca he trabajado para el Estado. Yo trabajo en una escuela, Escuela Altamira, de Coyhaique. Trabajo para el colegio de la Ion College. Trabajo con mis amigos del Duendecito de la M muchas veces generando contenido. Trabajo con los amigos de la Academia de Patagonia generando contenido. Nunca he trabajado para el Estado. Si me han buscado a ese para hacer alguna foto, como me busca cualquiera, me dicen, Ramiro, ¿podrá hacernos una foto? Perfecto, ¿vale tanto mi tarifa? Sí, ningún problema. Voy, hago mi foto, entrego el material trabajado, por ejemplo, con algún interés creado, ahora estaría en el Gore seguramente marcando tarjetas y haciéndome el tonto con esta cosa. No, estoy dando la cara. Estamos dando la cara a todos. Precisamente por eso, porque tenemos las manos limpias. Y eso no todos pueden decirlo. Al final de cuentas va a haber gente que no nos va a creer. Lo tengo claro. Acá hay un daño que ya se causó y eso es irreparable. Podríamos decir, no sigamos más. Eso sería darle la razón. Nosotros vamos a seguir, esto sigue. Ayer mismo pedimos silla de ruedas, llegaron tres y media hora. O sea, la gente va a seguir creyendo en nosotros porque nosotros vamos a seguir actuando como ha actuado hasta ahora. La influencia de este caballero es tan mínima que yo creo que lo único que va a lograr es que nos motivemos mucho más en hacer cosas. Bueno, como decía Ramiro, es lamentable que hoy día tengamos que estar enfrentando este tipo de acusaciones. Aquí hay pura gente que ha destinado sus fines de semana, su tiempo libre, plata de su bolsillo para poder ayudar a quienes más lo necesitan. Y durante todo este tiempo, durante estos siete años que llevamos trabajando, nunca el señor Elinco se ha acercado a nuestra fundación para poder preguntar qué estamos haciendo, para poder saber cuál ha sido el despliegue territorial que hemos tenido. Y es lamentable que hoy día aparezca haciendo acusaciones sin fundamentos y tratando de deslodar la imagen de la fundación, lamentablemente, o afortunadamente para nosotros no lo va a lograr. Hay mucha gente en las poblaciones, en los campamentos, en las diferentes localidades que puede dar fe de que la ayuda sí ha llegado donde tiene que llegar y no necesariamente gracias al diputado Elinco, sino que gracias a esta fundación que trabaja desinteresadamente sin ganar nadie recursos para su bolsillo, sino que todo lo contrario sacando su bolsillo para todas las campañas que estamos haciendo. Así que, ojalá para la próxima campaña o para la ayuda que estamos recolectando ahora para don Gilberto, aparezca el diputado Elinco y nos pueda entregar también una mano de ayuda porque todas la necesitamos para poder entregar esta ayuda a la gente. Aquí estamos en apoyo de la fundación Manos que Ayudan, nosotros hemos trabajado muchos años ya con la fundación de que empezaron aquí a llegar incluso con el gente de Las Tomas y es tan terrible lo que está pasando, a mí me da mucha rabia, mucha impotencia porque esta señora Elinco sabemos cómo es y como dice la señora que habló recién, es un tema que necesitamos que se ponga las pilas y trabaje por la gente, no ande alborotando la gente con esta clase de mensajes. Nosotros como Juntas de Vecinos le damos las gracias a la fundación porque ha trabajado en muchos programas, muchas actividades aquí en la Junta de Vecinos y además yo sé que también en otras Juntas de Vecinos lo ha hecho. Hemos tenido excelentes proyectos con ellos y vamos a seguir trabajando y siempre de una forma transparente porque así lo hacen como siempre. Así que le doy las gracias a las manos que ayudan y quédense tranquilos porque ustedes saben que están con el apoyo de la gente. Soy de la directiva de Fundación Humanos que ayudan. Hace mucho tiempo que estoy trabajando con la fundación de una manera más neutra en ese sentido también porque tengo otro trabajo igual pero quisiera dejar algo, quisiera mencionar algo en ese sentido tan político de la región de Aysén. Hay tanta necesidad en la región, hay muchas cosas que se tienen que hacer y a mí me parece bien que si quiera pedir cuentas de prestar cuentas o solicitar que lo hagamos, nosotros no tenemos nada a ocultar, somos una fundación que trabaja de forma bastante transparente incluso con donaciones y decir al diputado en ese caso, señora Linco, que invierta su tiempo y su energía buscando mejoras para la región que hay mucha necesidad. Si usted fuera puerta a puerta con nosotros y vera todo el trabajo que la fundación hace en las casas que necesitan, se daría cuenta de las necesidades que hay. Así que también quiero aprovechar la instancia de agradecer a todos los llamados, mensajes, toda la gente que nos está apoyando, igual, muchas gracias por todo el apoyo. Gracias. 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 Gracias.